Ricky Martin, que fue el que nos ha preocupado mucho Ricky Martin todo el fin de semana. Primero, que porque trae una demanda millonaria, trae una demanda millonaria por su ex-manager con la que estuvo trabajando un buen rato, con su ex-manager que se llama, ¿cómo se llama la ex-manager? Rebeca Drucker, con quien trabajó desde el 2017 y pues que le hizo unos súper conciertos a esta mujer que dicen que es muy buena manager, la verdad ya estuve investigando, que sí es una manager buena, o sea que es muy profesional, que es una chava que sí le consiguió contratos muy jugosos a Ricky Martin en su gira. Y que efectivamente, este, ¿no? Que efectivamente hizo mucho dinero Ricky Martin con ella, pero pues que este, que Ricky Martin en teoría pues que no le pagó las comisiones que le tocaban. Entonces, que ahorita esta mujer ya fue a las autoridades y que la demanda es por 3 millones de dólares. Esto está muy cañón, porque a ver, si Ricky Martin pues no la anda pagando, hay quien te, o sea, a ver, es que así funciona. Tú contratas a alguien, a un relacionista público, a un manager, que ellos andan ahí consiguiéndote el trabajo y tú le tienes que dar una comisión. Eso es una realidad, chicos. Entonces, digo, no sé, Ricky Martin tampoco es un aprendiz de esto. Ricky Martin lleva la industria de la música y del entretenimiento muchos años. Se me hace muy extraño que no le haya pagado las comisiones. Yo no estoy diciendo que esta mujer mienta. Yo no sé si a lo mejor Ricky tiene alguien de confianza que es el que se encarga de eso y no lo hizo o no sé por qué. Se me hace muy extraño que él, ya llevando muchos años de carrera artístico, no sepa cómo funciona el tener un manager. O sea, la verdad. Pero bueno, ya esto se estará desahogando en los próximos días conforme a las pruebas, conforme a los encuentros que vayan teniendo. Pero este sí va a entrar, la demanda del millonario por esta situación sí entra, porque ya es una demanda laboral, ¿no? Esta sí va a entrar. Después nos sorprendió otra supuesta denuncia por un disque sobrino de Ricky Martin, que es mucho menor que él y que había tenido una relación con Ricky. Que había tenido una relación con Ricky Martin que hace siete meses terminó y que supuestamente Ricky Martin está obsesionadísimo con este chavo que vendría siendo su sobrino. O sea, aquí habla de que Ricky Martin le habría puesto el cuerno en... O sea, si es verdad lo que dijo este muchachito, que Ricky Martin le habría puesto el cuerno a su pareja con quien está casado con Jan Josué. Este, este turco muy guapo y con quien, pues en apariencia, pues llevan una relación bonita. Este, y meternose con un sobrino y este, y supuestamente que Ricky Martin como no lo supera, no deja de buscar al mentado sobrino. Y ya me dijeron que es un chavo que está medio cucu, ya están diciendo por ahí que es un chavo que está medio cucu. Y que dice que Ricky no lo deja de, de, de atosigar, que no lo deja de ni a luz ni a sombra, que todos los días anda rodeando su casa. Entonces que este sobrino tuvo que meter esta denuncia, este, por violencia intrafamiliar, porque dice que Ricky Martin está obsesionado con él. O esa cosa también, yo la verdad no la creo. Incluso la opinión de Ricky Martin subió, este, este, vamos a ver el, el, el comunicado que sube la, la oficina de Ricky Martin y dice así. La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza. Eso fue en Puerto Rico. Por ser un asunto legal en un curso, no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y la recibo con todo mi corazón. No, solo ahorita Ricky Martin está mal en partida doble. Demandan Puerto Rico y demandan Estados Unidos por Lex Mayer, por estas, este, muchacha Rebeca, este, quien dice que no le pagó las comisiones. Y es el hermano de Ricky Martin quien me hace un video dando la cara y esto es lo que explica. Vamos a ver. Es de estar buscando quién hizo el mal para castigarlo. Deberían estar buscando quién hizo el mal para rehabilitarlo. ¿Ok? Así que, número dos. Como esto se riega, esto se riega viralmente, sobrinito querido, que no voy a decir el nombre. Si alguien ha visto a mi sobrino querido, que lleva tiempo desaparecido de la familia. ¿Ok? Porque eso tienen que saberlo ustedes también. Esto es un mensaje para mi sobrino querido, que lo quiero en el alma y su familia lo quiere en el alma. Que él tenga problemas mentales, son otros 20 pesos que hemos estado luchando, luchando toda la vida por eso. Pero que eso no se sabe porque se mantiene callado. Pero ya yo estoy cansado de estar callado. Y si se destapó la olla de grillo, por eso es que yo siempre he dicho, mucho cuidado con las leyes 54. Mucho cuidado con las órdenes de protección. No todo el que usa la orden de protección es que está diciendo la verdad. ¿Ok? Así que, lo que yo puedo decir aquí, es que mi sobrino... Está muy cañón, chicos. Esta orden, la ley 54 que habla efectivamente de la protección y de, ¿cómo se llama?, restricciones y alejamientos y distanciamientos de una persona que supuestamente te está provocando un mal, pues tiene razón, hermano Enrique. Hay gente que abusa de esta ley como para hacer un escándalo. La verdad, yo no sé, yo no puedo meter las manos al fuego por nadie. Sí, yo no tengo el gusto de conocer a Ricky Martin. Me llama la atención las declaraciones de este muchacho. Sí creo que debería de dar la cara. Sí creo que es en todo caso que haga un video y que diga lo que pasó textualmente, ¿no? O sea, yo creo que eso sería importante para saber de qué habla. Porque en el caso de que esto fuera verdad, se le viene un problema a Ricky Martin, y repito, y de partida doble. Atender la demanda de Estados Unidos por la ex-manager con quien no le pagó y que son 3 millones de dólares lo que Ricky Martin tendrá que pagarle. Y ahora esto de abuso de violencia doméstica, porque supuestamente Ricky se obsesionó con su sobrino y tuvieron una relación, y esto hablaría también que le está poniendo el cuerno a su marido. Está muy fuerte lo que le vendría a Ricky Martin. La verdad es que no sé, vamos a ver, ojalá y salga este muchacho a hablar. Digo, al final del día, qué buena puntada del hermano de Ricky al salir a dar la cara. ¿Verdad? Pero si el muchacho este está seguro de lo que está hablando, pues que haga un video y que nos aclare cuál fue la situación. Porque de otra manera, pues sí, podría ser. Porque todo lo podríamos tomar como que es alguien que se quiere colgar de la fama de Ricky o que le quiere sacar dinero. ¿No? Porque también puede pasar. O sea, aquí todo puede, todas las variables pueden suceder. Todo puede ser una realidad, que Ricky haya tenido una relación con él y que se haya obsesionado. Pero también que este muchacho esté mintiendo por fama o que este muchacho le quiera sacar dinero. O sea, todo puede pasar. Y mientras no tengamos pruebas de nada, pues no podríamos aclarar ni desmentir absolutamente nada. Pero vamos a dejar que las autoridades hagan lo suyo. Y yo sí creo que este muchacho debería de hacer un video, si está tan seguro de lo que dice, y tiene la ley de su lado para que nos platique cuál fue la situación. ¡Gracias!